¡Hola, mi ranita platanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! ¡Chicos! Estoy demasiado feliz porque estoy en mi casa, chicos. No había grabado muchos videos, o incluso no había grabado videos porque no estaba en mi casa. Estaba haciendo unas cosillas, chicos. Después les cuento. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otra cosa. Vamos hoy a hablar del video que vamos a reaccionar hoy, chicos. Hoy vamos a estar haciendo y vamos a estar reaccionando a la mejor actualización de toda la historia de P.E.K.K.A. XD, chicos. Y ustedes dirán, ¿pero cuál es esa actualización, Simba? Pues obviamente es la actualización de Gravedad 0. Sí, chicos. Ustedes como saben, la actualización de Gravedad 0 2.0 está cada vez más cerca, chicos. Estamos a solo días de actualizar. Así que las personas que no jugaron la actualización pasada, yo voy a reaccionar a esta actualización. Y los que quieran recordar también pueden verla para que ustedes vean todo lo que había, chicos. Lo primero que había, Papachongo, era esta armadura que te podía hacer volar, chicos. Y aparte saltabas como una rana, chicos. Era muy épico, chicos. Pero voy a reaccionar a todo, chicos. Voy a reaccionar a todo lo que había en esta actualización, super actualización. Cómo cambió el mundo, sus cofres escondidos, sus secretos y todas las cosas, chicos. Así que quédate en este video y pégate un like, mi ranita platana. Quería subir, chicos. Pégate un like, mi ranita platana, y suscríbete a este canal y activa la campanita que suena. Ok, ranitas, de verdad que los he extrañado un montón. Los he extrañado un montón, pero antes, antes quiero ver que me dijeron que por aquí... A ver, me dijeron que por aquí había un cofre, chicos. Ok, chicos, miren, aquí hay un cofre. Aquí hay un cofre, ya me imagino que lo habrán agarrado millones de personas, pero valen mil, chicos. Nos dieron mil monedas. Ok, chicos, vamos a reaccionar a este video en 3, 2, 1... Ok, chicos, lo primero que vamos a hacer... Esto es un video de mi persona. Es un video mío de la actualización de Gravedad Cero. Y lo primero que vemos, chicos, es el cofre escondido. Vean este cofre escondido qué épico es, chicos. Es un cofre súper épico. Ok, lo primero que salía era este mensaje de bienvenida que decía... Bienvenidos al evento de Gravedad Cero. P.K.X. está sufriendo una inestabilidad gravitacional y solo una competencia amistosa puede reunir la energía suficiente para salvar el universo. A ver qué más decía. A ver, hemos creado dos equipos que jugarán y se divertirán sumando puntos. Cuantos más puntos consiga tu equipo, mayores serán las recompensas. Ok, los capitanes de los equipos eran, en este caso, Peter Toys, que era el equipo Bolt, que era el equipo azul. Y el equipo azul, por causa que era el equipo Flem, el equipo fuego, chicos. Ok, durante el evento recibirás recompensas por jugar. Y si obtienes el pase premium, recibirás recompensas aún mejores. Ok, ahí le damos, vamos, chicos. Y ahí fue el momento en donde cambió mi vida, chicos. Ahí fue el momento en donde yo fui otra persona. Ahí fue el momento en donde... Somos fuego, fuego, y no tenemos. Ahí, chicos, yo elegí el equipo de fuego. Y automáticamente, chicos, al elegir el equipo de fuego, nos entregaban estas cosas. Nos entregaban una camiseta, una gorra y, aparte, el paquete de eso por causa, chicos. Las personas del equipo Flem somos cálidas. Nos encanta jugar con amigos, conocer nuevos jugadores y tomar fotos y celebrar. Durante el evento recibirás un icono con tu nombre y recompensas temáticas, chicos. Así que, bueno, vamos a unirnos a este equipo. Nos unimos, chicos. Ahí nos habíamos unido. Y vean esto, chicos. Vean esto. Vean esta cosa. Vean el universo, chicos. El universo, todo el universo donde están las casas, chicos, era una pista de patinar. Los árboles estaban flotando. Vean ese árbol de allí, estaba flotando. Había, a ver, habían globos de la actualización. Y, aparte, vean esto. Aquí teníamos una armadura. Perfecto. Teníamos la armadura acá. Y también teníamos para subir acá, para volar, chicos. Para volar. Y veíamos el Zeppelin, que es una de las cosas. Miren. Ay, Dios mío. Uno nada más se acercaba aquí, chicos. Y ya le salía, ya le salía, chicos, la armadura. Vean esto. Vean qué locura. Esto fue la primera cosa de aros que hicimos en P.K.X. De verdad que está súper papachonga. Ok, yo como que lo intenté de nuevo. El pase premium costaba 10 dólares, chicos. O bueno, para mí, no sé, para ustedes. Y te daba muchas cosas. Y también te daba opción a obtener la armadura de gravedad cero. También había un paquete, chicos. El paquete de Peter Toys. Ya les voy a mostrar. Teníamos el paquete de Peter Toys con 12 objetos exclusivos. También teníamos el paquete de Show por causa. No tenía activado el, ¿cómo se llama? El pase premium, chicos. Y miren estos audífonos que están épicos. Nos dieron 500 monedas. Y el último era el casco de la armadura. Teníamos pegatinas y habíamos desbloqueado una. A ver cuál era. Gravedad cero, chicos. Sí me acuerdo, únete al evento de gravedad cero. Este sí me acuerdo muy bien. Ok, también habían, habían, encuentra la caja secreta en el evento de gravedad cero. Ok, lo que más me encantaba de esto era esta pista, chicos. Carrera de parkour. Uno se ponía unos patines de la gravedad y empezaba a correr, chicos. Esta pista de verdad que era muy épica. De verdad, una de las mejores pistas de patinaje que ha hecho P.K.XD. Espero que en esta actualización 2.0 la pista sea muchísimo mejor, chicos. Puede mejorar un poquito las cosas. Puede poner cosas nuevas para que sea dos veces mejor, chicos. Así que miren, vemos aquí la pista. Ok. Nos daban también puntos para poder desbloquear las cosas del pase premium. Ok. Hemos, hemos desbloqueado otra pegatina, chicos. Desbloqueamos otra pegatina. Esto que ven aquí, chicos, era el trofeo que se ganaba el equipo que lograra conseguir más puntos al final del evento, chicos. Que era una copa dorada. Véanla aquí. Se ve pechocha. Se ve mamachita. Se ve preciosísima. ¡Ah! Ahí es la donde está la playa. Fíjense que estábamos como encerrados. Estábamos como encerrados en una nave espacial. Y fíjense aquí, chicos. Esto no cambió mucho, pero sí atrás del robot había algo donde estaban los puntos. Tantos del equipo azul como del equipo rojo. Y también teníamos esto que era para mantener la gravedad del universo. Nos metíamos aquí y nos decía, bienvenidos. Aquí puedes conseguir premios increíbles por jugar minijuegos. Ok. Nos entregaron camisas, pantalones, faldas, el pantalón, esa chaqueta, esa gorra, esos audífonos, esos lentes guapachongos. Y aparte, nos podían dar cuando ganáramos el de plata o el de oro, chicos. Y ahí estaba buscando como loco, chicos. Fíjense bien, fíjense bien que les dije que ayer les dije en mi top 5 que las hamburguesas, cuando salió la actualización de gravedad cero, estaban flotando de esta manera. Así que ya sabemos que obviamente va a salir esta actualización. Ok, perfecto. Y yo estaba buscando el cofre como loco y no lo conseguía, chicos. Realmente no lo conseguía por ninguna parte. Me subí aquí a la punta del robot. Vean esto. Me subí por acá. Me fui por atrás. Me fui por todos lados, chicos. De verdad me fui por todos lados, pero no había conseguido nada. Y a que no se imaginan dónde estaba, chicos. A que no se imaginan dónde estaba el cofre escondido. Lo que teníamos que hacer, chicos, para encontrar el cofre escondido era lo siguiente. Teníamos que venirnos acá. Teníamos... Ok, aquí estoy haciendo como en la carrera normal. Cofre. Teníamos que venirnos a esta parte de acá, chicos, donde estaba el letrero. Teníamos que venirnos para acá. Correr muy fuerte. Subir esta cosa que está aquí, que es como esta montaña. Y esperar que el Zeppelin llegara, chicos. Y en el Zeppelin estaba la caja que se veía enorme. Se veía enorme, chicos. Se veía enorme. Y vamos a ver qué nos regaló, chicos. Vamos a agarrar esta caja. Vamos a agarrarla. Y nos vamos a ver qué nos da, chicos. ¿Ustedes qué creen que nos... Esta caja de la gravedad cero, chicos. Nos dio 200 monedas. ¿Y ya? Y la pegatina, chicos. Bueno, eso era todo de la actualización de gravedad cero. Había muchos eventos. Mucha rivalidad para ver quién ganaba. Y bueno, lamentablemente el equipo fuego no ganó. El equipo fuego no ganó, chicos. Pero quedamos en segundo lugar. Y bueno, dimos una buena batalla. Pero en esta actualización 2.0. Nosotros seremos los campeones. ¿Quién dice yo? Ok, mi hermanito platanero. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado cómo reaccionamos a la actualización de gravedad cero 1.0. Esperemos que la actualización 2.0 sea muchísimo mejor y más divertida. Y que traiga una nueva armadura. ¡Sí! Y bueno, mi hermanito platanero. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los amo con todo mi corazón de melocotón. Chaito, chaito. Digo monchito. Porque somos fuego, fuego. Y no tenemos miedo, miedo. Seremos los primeros, eo. En ganar este juego, eo. Porque somos fuego, fuego. Y no tenemos miedo, eo. Seremos los primeros, eo. En ganar este juego, eo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!